¿Qué es el municipio de Benito Juárez? En ese sentido, les comentaba yo que quienes integrarían este grupo de trabajo multidisciplinario sería el gobierno federal encabezado por la Cancillería, el gobierno del Estado por supuesto, los ayuntamientos, el sector turístico, por supuesto los prestadores de servicios y los académicos. También es importante comentar que las decisiones adoptadas por este grupo colegiado serán aprobadas por el Consejo Técnico, Científico y Académico por puro especialista. Como les decía yo, no estamos para improvisaciones y el grupo de trabajo velará por el manejo transparente de los recursos proporcionados por los tres niveles de gobierno para tratar de manera emergente la problemática con la finalidad de agilizar y eficientar la capacidad de respuesta ante esta contingencia de sargazo. Nos decía la gente, el encargado de la oficina de la Cancillería, que cada uno de los municipios tendrá que tener un espacio, un terreno para la disposición del sargazo, ya que hay que instalar una membrana para que no contamine el subsuelo y en ese sentido también pues darle un uso al tema del sargazo. No es solo sacar antes de que llegue a las costas de Quintana Roo, sino que también la disposición final. Quiero comentarles que de manera urgente nosotros, su servidora, estamos muy preocupados por esta situación. Ya les manifesté y les mostré las imágenes. Es una prioridad del presidente Andrés Manuel, del grupo parlamentario de Morena, y que ya la Comisión del Medio Ambiente envió, ahorita les voy a hacer llegar una copia, donde el presidente de la Comisión de Ambiente ya se envió un oficio para que la Cancillería inicie a hacer ya esta invitación de la mesa de trabajo. Estaremos hablando la próxima semana para que convoque al gobierno del Estado, a los hoteleros y a los académicos para que se inicie ya de inmediato este consejo técnico y podamos ya echar a andar este consejo.